...de los más completos, también es de las figuras más, más queridas. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por venir, gracias por su interés. Acá tantito, a tu izquierda. A tu izquierda. Izquierda, Alex, por favor. Alex, saca una más, por favor. El tema que escucharon hace ratito con los ángeles azules, que es tu recuerdo divino, es el actual sencillo de Alex Índica. Izquierda, por favor. A tu izquierda, por favor. Un saludo, acerca a Alex. A tu izquierda, por favor. Alex, atrás, por favor. Y con el disco, Alex, lo pide la multitud, toma, si quiere ser. Este. Izquierda, por favor. Alex, saca, por favor. A tu izquierda. Cómpralo en sus tiendas y almacenes de autoservicio. Aquí en medio, por favor. Para los que no conocen a mi voz del locutor. Creo que ya todos la conocen. Alex, saca, por favor. A tu izquierda, Alex, por favor. En medio, en medio. Vamos, cámaras. Si, si nos agachamos.